¡Hola nuestros queridos amantes del fútbol! Estás de vuelta en el canal Otro Fútbol y parece que nos hemos encontrado algo muy interesante para discutir. Muchos jóvenes increíbles están estudiando actualmente en la academia del Manchester United. Entre ellos se encuentran los hijos de los jugadores famosos como Kai Rooney, Cristiano Ronaldo Jr., Luka Bidic. Aunque no tienes idea de ser pariente de un top de ejecutante para hacerlo bien en el campo del fútbol. Además, parece que una verdadera superestrella del juego número uno está creciendo en el mismo equipo con Cristiano Ronaldo en este mismo momento. El niño se llama JJ Gabriel y tiene 11 años. Recientemente firmó un contrato con el Manchester United junto con Cristiano. Aquí está su foto conjunta. Jr. sostiene una camiseta del 7 de su padre de marca en sus manos, mientras que JJ sostiene el número 10, al que ya se ha apegado. Echemos un vistazo a la forma que juega este chico y simplemente nos quedamos atónitos. Después de un par de años, JJ puede eclipsar al hijo de Ronaldo, porque tiene un enorme potencial por desarrollar. Por lo tanto, decidimos que definitivamente también necesitan saber sobre este talento. Antes de comenzar, asegúrense de suscribirse a nuestro proyecto para no perderse ningún nuevo lanzamiento. ¿Han terminado? Entonces, empecemos. El nombre completo de JJ es Joseph Jr. Gabriel, Joseph Jr. o Seuril. Pero es posible que lo hayas visto antes con otro nombre, Mini Messi o Kid Messi. Así es como se llama el chico por su conjunto de habilidades. A la edad de 8 años, apareció en un video del popular bloguero SB2, que buscaba regularmente nuevos genios del fútbol. El video de Gabriel regateando obtuvo más de 4 millones de visitas. No está mal para empezar, ¿verdad? Un poco más tarde, JJ apareció en el video de Mini Messi contra Mini Ronaldo. Este ya ha acumulado más de 20 millones de visitas. Otro metraje filtrado con 5 millones de reproducciones, pero de otro canal. A JJ no le importa actuar con la gente de una de las calles de Londres. Realizó regates con calma y sus fuintas características. Incluso entonces en los comentarios todos comenzaron a notar que Gabriel no solo es un chico al azar de internet, sino un chico que posee un gran potencial. Un contrato con un gran equipo profesional estaba a la vuelta de la esquina. Es poco probable que los cazatalentos se hubieran perdido una joya tan escondida. En 2021, JJ se unió al Manchester United y terminó en el mismo barco que Cristiano Ronaldo Jr. La popularidad en internet ha llevado a que los jóvenes fanáticos ya se tomen fotos con el chico. No está mal para esa edad, ¿verdad? En noviembre de 2021, Gabriel firmó un contrato con Nike, luego de lo cual comenzó a aparecer activamente en sus comerciales. No es hijo de padres famosos, ni un jugador con una máquina de relaciones públicas a sus espaldas. Simplemente se muestra bien en el campo de fútbol y brilla en internet, hasta el punto de que ha logrado estrechar la mano de una de las marcas deportivas más grandes del mundo. Aquí hay un video genial de su anuncio de contrato. Muchas gracias a todos los que me apoyaron en este viaje hasta ahora. El trabajo duro continúa, escribió el chico debajo del video. En poco tiempo salió un video memorable, donde el chico muestra el mismo trabajo duro en el entrenamiento. Nunca olvides lo difícil que es llegar allí y lo difícil que es permanecer allí. Luego, el chico lanzó una fascinante promoción de botas. ¿Cómo te gusta ese? Escribe en los comentarios a continuación. Estamos seguros de que una mayor cooperación solo dará mayores giros, especialmente si la carrera futbolística del chico se pone en marcha. ¿Qué tiene JJ en términos de habilidades? ¿Regates alucinantes y eso es todo? Estamos a punto de insistir en ello en un segundo. Una vez más, lo primero que te llama la atención cuando ves a JJ en acción es su asombroso regate. Ya a su edad, el chico está familiarizado con la posesión perfecta del balón y tiene una reacción rápida y decente. ¿Quieres engañar al defensor y enviar el balón directo al arco? Llama a Gabriel. Si JJ lo necesita, puede correr fácilmente a través de todo el equipo a un ritmo rápido. Sin embargo, sus fuertes cualidades no radican solo en el regate. Para su edad, el muchacho ya golpea los tiros de la esquina superior con mucha eficacia y precisión. Hizo un gran trabajo con su técnica de golpe. Tampoco se puede culpar a un chico por la falta de dedicación. Puede matar mucho tiempo para un ejercicio con el fin de resolver algo. Cualquier entrenador de equipo aprecia tales cualidades. JJ también tiene el don de hacer goles. En otoño, el equipo U12 del Manchester United ganó el trofeo True Qualifier, organizado por la Premier League inglesa. A lo largo de la competición, los Red Devils se enfrentaron a Liverpool, Newcastle, Barling, Thunderland y Middlesbrough. Con Gabriel convirtiéndose en el mejor goleador con cinco tiros acertados. Para colmo, llamar al tipo corredor y fetter será una gran subestimación, ya que pone en práctica sus habilidades y beneficia al equipo. Si buscas reseñas de fanáticos de fútbol, JJ es visto como una futura estrella allí. Por lo que hemos podido leer, la mayoría de los comentarios son positivos y de apoyo. Vale mucho la pena. Lo principal es omitir cosas que deberían evitar que el chico aproveche el máximo su talento. Estos niños van a lugares con confianza y energía. Esperemos que el mundo no aplaste eso antes de la edad adulta. Es muy bueno para su edad, el entrenamiento continuo lo hará una bestia cuando sea mayor. Tengo 33 años y no puedo ni disparar como este niño de 9 años. ¡Guau! Es impresionante. No es el niño Messi, tiene el pie derecho, así que déjame llamar aquí Neymar. Con suerte, el potencial de Gabriel no se perderá en Manchester y los entrenadores lo ayudarán a escalar a un nivel más alto. O tal vez no sucederá en Manchester en primer lugar. Hablando con franqueza, no sabemos a qué club ha apostado JJ Gabriel desde que estaba en la cuna, pero no parece que el Manchester United estuviera en la lista. JJ ha sido fotografiado con el uniforme del Barcelona con el nombre de Leo Messi en la espalda. Hizo un poco de entrenamiento con un uniforme del PSG para su página de Instagram. Sí, realmente sucedió. Por lo tanto, no excluimos el hecho de que en un par de años los principales gigantes europeos lucharán por el niño y él mirará en la dirección de alguien. ¿Recuerdas la anécdota de Xavi Simmonds? Problemas de contrato y ya está cambiando su Barcelona natal por el Paris Saint-Germain. JJ está solo al comienzo de su viaje al Manchester United, así que veamos cómo se desarrollará su carrera. Por ahora, la academia está claramente feliz de haber podido fichar a un futbolista de tal potencial. En caso de que el progreso continúe y Gabriel Eclix sea Cristiano Ronaldo Jr., que está creciendo a su lado, está claro que la directiva lo mantendrá en el club con todas sus fuerzas y lo más importante, debe cuidar su salud. Sabemos cómo las lesiones pueden arruinar la carrera profesional incluso de los muchachos más preciados. Continuaremos manteniendo los dedos en el pulso y siguiendo el progreso de JJ para no perdernos su ascenso a la élite mundial. ¿Te gustó este video? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestra iniciativa para no perderte los últimos episodios. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, el mejor lugar para historias e investigaciones futbolísticas. ¡Adiós! El canal Otro Fútbol